¡Hola gente! ¿Cómo andan? Soy el Tierra y estamos en otro video para Posta Bro y hoy les traigo las 10 mejores películas originales de Netflix o exclusivas como muy poco que ustedes eligieron que haga en la comunidad de YouTube. Ustedes saben que siempre estoy ahí preguntando qué video quieren ver y eligieron esta vez ver algo original y lo mejor que hay en la plataforma hasta este momento. Como siempre les digo, nunca es la verdad absoluta, siempre se vendrán más videos que nos permitirán conocer más a fondo la plataforma. Si es la primera vez que llegan a mi canal, no olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un video porque hablo de todo lo que tiene que ver con el mundo del streaming y sus diferentes plataformas. Ahora sí, intro y arrancamos. Arrancamos en el puesto número 10 con Alive o Vivo. Este asuna de terror coreano que supo estar entre los primeros puestos del top 10 de Netflix y lo que dicen algunas voces, el guión se escribió parece ser durante la cuarentena. Sobre todo cuando miramos la primera escena que va directamente al grano. Un pibe está en casa tranquilamente y empiezan a llegarle alertas por varios dispositivos y cuando se asoma al balcón ve que en la calle se ha desatado un apocalipsis zombie. A partir de ahí el chico se entrinchera en su departamento racionando la comida, viendo televisión compulsivamente y sufriendo algunos ataques de ansiedad hasta que se alía con la vecina de enfrente. Digamos que básicamente es lo mismo que estábamos pasando vos y yo pero como realmente deseábamos pasar la maldita cuarentena, ¿no? Sí, matando zombies, carajo. ¿No era lo que todos esperábamos? ¿Empezar a mostrar nuestras habilidades de Counter Strike? Bueno, no pude ser, pero bueno. Vivo en el puesto número 10. Puesto número 9. Ofrenda a la tormenta. El COVID-19 impidió el estreno de los cines de la última parte de la trilogía del Bastán y al final es Netflix la plataforma que ha estrenado directamente este esperadísimo desenlace. Tiene sentido porque el guardián invisible y el legado en los huesos son de las películas más vistas en Netflix este año. La trama dice lo siguiente. Después de enfrentarse a su madre y con el caso aparentemente cerrado por el juez Marquina, la inspectora Amaya Salazar investiga el caso de la muerte de una niña conectada con otras similares, un hilo que le llevará hasta el verdadero origen de todos los crímenes misteriosos cometidos en el valle. Puesto número 8. La ciudad de los pájaros. Hace poco se sumó al catálogo de Netflix sin hacer mucho quilombo, sin hacer mucho ruido. La película parte en los años 80 en Nigeria donde nacieron y crecieron los hermanos Ikena y Amadi. Años después de que el primero se fuera a vivir a Sao Paulo, su hermano menor cruza el Atlántico para buscarlo y llevarlo de vuelta a la tierra donde está su madre. Al llegar a la ciudad brasileña recibe algunas pistas del paradero de Ikena, pero se va enterando de que tiene una vida diferente a la que relataba su familia. Mientras lo busca, Amadi se va encontrando a sí mismo en medio de una urbe que en esta película se muestra culturalmente rica y diversa. Un Sao Paulo que es tan protagonista de la historia como los hermanos nigerianos. En el puesto número 7, sí, misión rescate. O misión de rescate. Chris Hemsworth es el protagonista y los hermanos Rousseau los productores. O sea, los directores de Los Vengadores son los productores. ¿Qué dato más te hace falta para poder decir que esta es una de las mejores películas del año dentro y fuera de Netflix? Para que se den una idea, en su primer fin de semana ya se había convertido en lo más visto de la plataforma en casi todo el mundo. La película es un despliegue de persecuciones, tiroteos y escenas visualmente increíbles. La película trata sobre un mercenario que es contratado para rescatar al hijo de un capo de la mafia que seguramente es una historia que se repite en muchas otras películas. Por eso mismo que no les voy a contar más porque básicamente se van a dar cuenta que es muy similar a lo que ya hemos visto. Ya hay muchas de estas películas. Pero lo interesante y lo bueno es que está basado en un cómic y más o menos trata de mantener la esencia. Y el final nos hace teorizar bastante. Así que en el puesto número 7, Misión Rescate. Puesto número 6, Hater. Después de ser premiada en la reciente edición online del Festival de Tribeca como mejor película internacional, llega a Netflix la inquietante historia de Tomás Giemza, que es un joven que fue expulsado de la escuela de Derecho y que tiene una gran habilidad para utilizar la tecnología que se duplica con el manejo que posee de internet y las redes sociales. Esto le va a servir para acechar a Gaby, la hija de un matrimonio millonario. Al mismo tiempo, al chico lo contratan en una empresa que se dedica a desprestigiar a celebridades o políticos por encargo de anónimos clientes. Un lugar donde Tomás desplegará su frialdad e inquietante personalidad y que en este thriller se presenta como uno de los protagonistas más perturbadores del último tiempo. Llegando a la mitad del top y esperando que te hayas suscrito, llega en el puesto número 5, Los Chicos de la Banda. Hace dos años, Broadway albergó las funciones con que se conmemoraron los 50 años del estreno mundial de The Voice in the Band, la obra de teatro rupturista que ahora llega a la pantalla de Netflix convertida en película. Es la historia creada por Mark Crowley que debutó a finales de los años 60 presentando a un grupo de amigos homosexuales que se reúnen en una fiesta de Nueva York y que se transformó en una de las primeras piezas sin mostrar abiertamente sus experiencias. Y con precisamente los actores que protagonizaron el revival de 2018, el elenco es liderado por Matt Bomer, Jim Parson y Zachary Quinto. En el puesto número 4 tenemos Pienso en el final. La verdad que esta película es bastante difícil de ponerle un título de un género, o sea, no sabemos bien qué es, ya que es la nueva película del guionista y director neoyorquino Charlie Kaufman, conocido por ejemplo por El Eterno Resplendor de una Mente Sin Recuerdos. Y la verdad que esta película lo confirma como uno de los narradores cinematográficos más singulares del último tiempo. Una historia que se inicia de manera simple con una joven mujer esperando a que su novio de hace algunas semanas la pase a buscar para emprender viaje en automóvil a la granja donde él creció y todavía viven sus padres. Este viaje será un incómodo trayecto que culmina al arribar a la granja de los padres de Jake en medio de la nieve y como en esos sueños al borde de la pesadilla, donde volvemos real lo anormal y atemporal, esta cinta compleja y alucinante es un recorrido cargado de surrealismo y meditación. Llegando al podio, en el puesto número 3 tenemos 5 sangres, psicodélica y black power de la mano de Spike Lee. Protagonizado por el fallecido Chadwick Boseman, que tal vez su personaje más importante ha sido Black Panther o más reconocido ha sido Black Panther, protagoniza como dije esta historia de 4 veteranos que vuelven a Vietnam tras combatir en la guerra en busca del jefe de su escuadrón y de algo más misterioso. En el puesto número 2 tenemos El Diablo a Todas Horas. La película está basada en los relatos de Donald Ray Pollock, una historia no apta para almas sensibles que retrata la cara más fanática, sordida y violenta de Estados Unidos. A lo largo de dos décadas, desde la resaca posbélica de los años 50 hasta los esperanzadores 60. A lo largo de sus más de dos horas de metraje se recogen diferentes relatos llamados a concluir de una forma u otra, cubriendo así varias décadas de historia. Obviamente en la película se destacan sobre todo su elenco, que incluye a los actores Tom Holland y Robert Pattinson. En el puesto número 1 tenemos El Juicio de los Siete de Chicago. Aaron Sorkin, el gran maestro de diálogos inteligentes, dirige esta película sobre las consecuencias de la protesta pacífica que se produjo durante la Convención Nacional Demócrata de 1968 y que derivó en una batalla campal. Los organizadores, entre los que furaban Abby Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden y Bobby Seale, fueron acusados de conspiración para incitar una revuelta y el juicio posterior fue uno de los más notorios de la historia de Estados Unidos. El reparto casi que es de Oscar. Tenemos a Yaya Abdul Matin II, Sasha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Joseph Gordon-Levy y Michael Keaton, entre otros. Y así es gente como pasaron las 10 mejores películas originales de Netflix o exclusivas como vos las quieras llamar. Lo voy a decir en el título también, seguramente lo están viendo ahora. Espero que les haya gustado, ya saben que no es la verdad absoluta, vendrán más videos si este tiene éxito, obviamente. En los comentarios déjenme su recomendación, cuál de estas películas vieron, cuál les gustó más, cuál debería de estar en este topic, no lo vieron. Y obviamente como siempre es que sea con respeto, maldición. Si la primera vez que llegan a mi canal, como ven hago muchos videos respecto al streaming y sus plataformas Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Fox y vendrán obviamente Disney Plus y muchas más. Así que suscríbete y activa la campanita. Y si no lo hicieron todavía, síganme en las redes sociales que ahí siempre estoy muy activo publicando todas las novedades sobre el cine y las series al día y a toda hora. Y obviamente respondiendo mensajes que ustedes siempre me dejan y nunca dejo sin contestar. Sin más nada para decir, yo soy el Tirri, esto fue Posta Bro y nos vemos en un próximo video. ¡Campio y fuera!